Saludos mi gente de Liga Mayor y Responder Podcast, bienvenido a este análisis que vamos a hacer sobre dos jugadores dominicanos, mi gente, que son prácticamente subestimados en el mundo del béisbol, en nuestro mundo, señores, casi no hablamos de ello, esos son José Ramírez y William Adams, José Ramírez este 2024 lo ha vuelto a hacer, ha vuelto, señores, a estar en la élite de los mejores bateadores de la liga americana y de todas las grandes ligas, realmente hasta ahora batea a 274, un promedio realmente súper bueno para la categoría de pelotero que es José Ramírez, ya que es un slugger, tiene 33 cuadrangulares, señor, increíble, su wall está en cinco puntos, o sea, estamos viendo aquí que se ha mantenido por encima del reemplazo y como siempre y también ha sido un jugador que ha ayudado a su equipo conectando otra base y batazos importantes para que ellos ganen victoria realmente, señores, además de eso, su OVP de 331, deja ver que se ha mantenido siendo un jugador que ha conectado muchos otra base y tiene también buen OPS, así que una tremenda temporada la que está teniendo José Ramírez, también el campo corto William Adams, uno de los mejores campos cortos de todas las grandes ligas, 27 cuadrangulares ya para William Adams, su promedio no está tan bueno, 256, pero aquí estamos viendo que William Adams va a conectar más de 30 cuadrangulares siendo campo corto, o sea, se ha convertido en prácticamente el mejor campo corto que ha pasado por el equipo de los cerveceros de Milwaukee, bienvenido a este análisis de dos peloteros que son súper subestimados en el mundo de la MLB, bienvenido. Ligas Mayores Podcast Mi gente, mire, José Ramírez, a pesar de sus impresionantes números en la temporada 2024, sigue siendo uno de los jugadores más subestimados en la MLB. Su estadística hablan por sí sola. En 133 juegos ha acumulado 33 honrones y un promedio de bateo de 274, además de un buen OPS de 331 y un Slugel de 527. Su World, victoria por encima del reemplazo de 5. Aquí destaca su valor global para los guardianes de Cleveland, colocando su rendimiento entre la élite de la liga. Además, con un WRC más de 135, Ramírez ha sido 35% mejor que el bateador promedio de la liga este año, lo que subraya su capacidad para contribuir ofensivamente en múltiples facetas del juego. A pesar de estos números, Ramírez no recibe la misma atención mediática o el mismo reconocimiento que otros jugadores con estadísticas similares o incluso inferiores. Este subestimado estatus puede deberse, en parte, a que juega en un mercado más pequeño como los guardianes de Cleveland, o quizá las constancias y faltas de drama en su carrera, que lo han convertido en un pilar estable, pero no siempre destacado en las conversaciones de la MLB. Pero, sin duda, José Ramírez es uno de los jugadores más completos y valiosos de la Grandes Ligas, y aunque no siempre recibe los reflectores que merece, su impacto en el terreno es innegable. Por otro lado, también el dominicano Willy Adame, a pesar de tener una temporada sólida en el 2024, es otro de los jugadores que no recibe el reconocimiento que merece en la MLB. En 136 juegos, ha acumulado 27 honrones, con un promedio de bateo de 2.56, un OVP de 3.40 y un Schluger de 4.67. Su World es de 4.4, destacando su valor en todas las facetas del juego para los cerveceros de Milwaukee. Con un WRC más de 123, además ha sido un 23% mejor que el bateador promedio de la liga, lo que refleja su capacidad para contribuir ofensivamente de manera significativa. Además, su UOVA de 3.47 respalda su efectividad en general carrera para su equipo. A pesar de estos números impresionantes, Adames tampoco he mencionado con gran frecuencia, como otros jugadores con estadísticas similares, lo que podría deberse a varios factores, como la competencia en su posición o la falta de atención mediática hacia los cerveceros. Sin embargo, su impacto en el terreno es innegable y es un pilar en el éxito de su equipo. Además, es un jugador completo que, a pesar de la falta de reconocimiento generalizado, continúa demostrando su valía en cada partido. Déjame saber en los comentarios qué deben de hacer estos jugadores para que lo tomen en cuenta como parte de los mejores de toda la MLB.